Hola, soy Greta Daniela González Ramírez y para esta actividad he decidido realizar una video reflexión porque creo que es mejor que te miren cuando vas a expresar algo que sientes o que crees de acuerdo a un acontecimiento Bueno, yo voy a hablar del libro Cartas a un joven ingeniero escrito por Javier Jiménez Espriu y bueno, principalmente se trata de los escritos que este señor le hace a su hija Verónica que es una mujer que decidió estudiar una ingeniería y bueno, para mí leer este libro me ayudó muchísimo a entender cómo el mundo ve a las mujeres desde un aspecto ingeniería y pues desarrollándose, claro, en una vida profesional pero basada en valores o en las relaciones interpersonales una de las cosas que marcó muchísimo este libro fue que me ayudó a entender que la ingeniería no es una relación entre matemáticas, ciencias, físicas o química y tu persona, sino que tiene que ser una relación abierta entre todas estas áreas y pues lo demás, o sea, los problemas a los que te enfrentas y cómo el ser humano se desarrolla en cuanto a su alrededor a la cultura, la música, el altruismo o sea, yo creo que no todo significa enfocarte en una sola área sino en todo lo demás porque es con lo que te desarrollas y creo que eso te hace una persona muy equilibrada además que creo que te hace una persona consciente de lo que tu país engloba porque pues es donde vivimos y donde debemos mejorar día con día sinceramente me hubiera gustado muchísimo leer este libro antes ya que me enseñó que fue una increíble y demasiada buena idea comenzar a estudiar una ingeniería porque fue basada en lo que yo quería, en lo que sentía y pues eso para mí es una idea muy centrada porque además de no pensar solo en lo que me gustaba o en lo que soy buena, pues me hizo pensar en mi futuro en lo que quiero hacer por los demás y para los demás este libro me ayudó a comprender que todos somos responsables y que todos debemos de trabajar por ello pues para lograr un bien común al igual que pues se me hizo impresionante hablar de cómo nos sentimos y qué es lo que queremos dentro de la carrera porque si expresamos realmente lo que sentimos y nos damos cuenta que pues nos llena tanto emocionalmente como físicamente creo que eso ya no te hace pensar en que estás estudiando una carrera que te gusta sino que ahora estás dedicando tu vida a una vocación que es lo que habla principalmente el libro traer a tu vida la forma de ver que estás aprovechando el tiempo porque una vocación es a lo que te vas a dedicar todos los días y que es a lo que deberías hacer para mejorar el planeta bueno, este libro también bien me dio a entender que pues sí es difícil lograr lo que queremos pero pues esto es a base de nuestro esfuerzo que aunque nos estresemos, nos preocupemos nos desvelemos o demos muchísimo tiempo pues es importante tomarlo en cuenta es importante pues sí tomarlo en cuenta ya que eso te va a dar el valor para darles a conocer a las demás personas que es importante lo que quieres en la vida pues sí que valoren la carrera a la que te estás dedicando porque pues es algo que a ti te gusta demasiado ¿no? una de las cosas que me impresionó del libro es que menciona que no todo más bien no todo recae sobre nuestros hombros sino que debemos hacer conscientes a las nuevas generaciones de que es importante leer y pues estudiar en la ingeniería porque nosotros somos quienes vamos a hacer trascender a nuestro país dado que la ingeniería te ayuda a resolver problemas pues que acontecen en tu planeta bueno, en tu entorno además que me hizo pensar que que muchos tenemos una idea errónea de lo que es una ingeniería porque a los jóvenes de mi edad les da miedo enfrentarse a esto porque si resolver un problema tienes que dedicarle tiempo y muchos de los de los que entramos a estudiar una ingeniería y que a lo mejor pues se salen es porque les da miedo enfrentarse a estos grandes retos y que no nos debería dar ningún miedo porque pues en realidad eso es lo que nos hace falta ¿no? este sinceramente creo que me ayuda muchísimo muchísimo a comprender que quiero que mi generación crezca y quiero que mi país crezca para convertir a México en un mejor país no como patriotismo sino como el desarrollador de una nueva era de querer ser mejor para ti como persona como profesionista y pues que mejor encontrando tu vocación ¿no? estoy convencida que leer estas cartas este me hizo que pensar que no solamente la responsabilidad recae en hombres o en mujeres sino que debemos de unirnos todos como un solo género para conocer que creemos en la vida desarrollada en una nueva tecnología en la elaboración de nuevas herramientas y por supuesto pues en la creación de una nueva época en la que todos estemos incluidos principalmente viendo por el bien común y el bien de todos sin solamente creer que somos millennials dedicados a a poner videos en YouTube para ganar dinero fácil y que pues la vida se nos vaya así ¿no? sino que realmente entendamos que el logro de nuestras cosas es por por el esfuerzo que hemos puesto en la vocación en el libro y como lo menciona Javier pues ser conscientes y dedicar el tiempo necesario para entonces creernos que podemos cambiar y hacer algo bueno por nuestro país mi conclusión es esa creo que somos capaces de hacer más y no solamente por ser ingenieros sino por creer que en lo que nos dedicamos es bueno y poderlo llamar vocación porque una vocación hace que los demás crezcan no solamente tú sino pues sirve por el beneficio de todos los demás y esto atraerá pues el beneficio propio yo creo que cuando cuando crees en ti todo todo lo podemos lograr eso es todo muchas gracias y